Así mismo, como tú dices, un amplio operativo. Es apoyo. Nosotros andamos con 65 policías que inyectamos a Moca. Eso lo vamos a estar haciendo a cada momento. En horas del día y en horas de la noche. En horas de la madrugada. Esos vehículos que están entrando aquí a Moca, que no son de aquí, con cristales bien ahumados, nosotros vamos a chequear. Con todo respeto, lo vamos a chequear. La policía tiene que saber quiénes vienen aquí adentro. Están viniendo a otros sitios, en ocasiones. Quizás sorprender a algunos aquí. La Moca, vamos a mantener el aire que se está respirando ahora, de confianza. Vamos a mantenerlo. Dándole apoyo al coronel nuevo que está aquí. Que está haciendo el trabajo, está trabajando en la calle. Es un hombre de trabajo, de andar callejoneando, de andar con equipo, trabajando en la calle, donde debe estar. Los vehículos sin luz aquí nosotros no vamos a permitir. Ni motores, ni vehículos de cuatro gomas, tuertos, aquí en Moca no. Aquí en Moca no vamos a permitir eso. De ninguna manera, vamos a evitar accidentes y situaciones aquí entre los ciudadanos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.